Bienvenidos a Laboratorio del Rincón de Rufo. Después de la conferencia de prensa ofrecida el día de hoy en el Club América, este equipo de profesionales se ha dado a la tarea de descifrar lo que ha querido decir el Topo Valenzuela en este tan extraño mensaje. Escuchen lo que dijo. No, mira, lo que... Si por algo no habla es porque a lo mejor no quiere que sepa lo que él nos dice. Entonces, creo yo, si él no va y se los dice, no tengo por qué yo venir a decírselos. A lo mejor él no quiere que ustedes se enteren y no se los comunica. Yo creo que debe ser por algo o no, no sé, la verdad. ¿A quién se refiere el Topo cuando dice que dice que le dijeron que dijo? Aunque no quiere que digan lo que dijo que dicen. ¿Se está tratando de comunicar con alguna civilización extraterrestre? Y eso no es todo. También hay un lenguaje de señas que maneja Valenzuela. Vamos a ver. Estoy seguro que la gente de otro equipo, si vas y le preguntas, quizá te puedan responder con mayor... No sé, creo yo que nos tienen un respeto y más por los jugadores que hay. Cualquiera que haya sido el mensaje que haya intentado enviar el Topo a Valenzuela fue exitoso. Se aprecia al final cómo estrecha su mano con uno de los compinches que le acompañan. Si alguien de nuestro auditorio sabe lo que realmente quiso decir el Topo a Valenzuela con este extraño mensaje, lo invitamos a que se comunique. Nosotros seguiremos investigando. ¡Gracias!